Cada 7 de junio los bibliotecarios celebran en todo el país esta fecha como homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, profesor y bibliógrafo cubano. Los trabajadores de la Biblioteca Pública en Pilón, con pasión, entrega y sabiduría, hacen del mundo de los libros el sueño del conocimiento. Me gusta esta profesión, llevo 5 años en ella, me gusta el tema de atender a los usuarios, ayudarlos cuando vienen a buscar alguna información, en el tema de la realización de las actividades con las técnicas que comparto con ellas. En fin, este trabajo es importante, aunque muchos no lo vean así, por la tecnología que está avanzada y esas cuestiones, pero siempre leer un libro, tener un libro en las manos es una cosa muy bonita. Y para mí es muy importante y es muy bonito, y estoy satisfecha de trabajar aquí en la Biblioteca Pública Municipal de Pilón. Los usuarios que llegan a estas instituciones culturales logran el servicio deseado a través de bibliografías, apuntes e informaciones. Bueno, muchos usuarios que vienen aquí no es suficiente la bibliografía, pero nosotros, en nuestro trabajo, ya sea algún libro que nos presten, en internet le buscamos cualquier temática que estén buscando, lo que nosotros hacemos, porque ellos también se vayan satisfechos de aquí, de la institución. Las bibliotecas con sus trabajadores siguen siendo templos fascinantes del conocimiento humano, aún en tiempos de internet. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.